MACHO FLOW PRODUCIÓN Donde quieras que tú llegas dice ya llegó el bandido Te crees que era un gante porque andas con efectivo Todo el mundo castiga a ti y tu bolsillo en otro sitio Manito entra pa' el agua tú lo que eres un cocodrilo Tu eres un cocodrilo No gastas ni uno y tienes efectivo No te alcanza los bolsillos Manito entra pa' el agua tú lo que eres un cocodrilo Tu eres un cocodrilo No gastas ni uno y tienes efectivo No te alcanza los bolsillos Manito entra pa' el agua tú lo que eres un cocodrilo Manito entra pa' el agua tú lo que eres un cocodrilo Te crees que era un gante porque andas con efectivo Tus manos están arriba y tu bolsillo en otro sitio Palomo como tú aquí le hacemos su lío Estamos activos todos contigo nos respetamos efectivo Lo gastamos todos hoy y mañana normalito tenemos la coné Como mi hermanito blu de donde quiera que llegamos Lo gastamos en el túnel Y tú estás ingreído porque tienes dos pesitos Retirle entra pa' el agua tú lo que eres un cocodrilo Me tienes tanquillado que te quiero hacerte un lío Todo el mundo gati gati y tu bolsillo en contigo Según los cálculos del cherry Los cocodrilos solo nadan Por eso a la hora de poner Nada que nada Tu eres un cocodrilo No gastas ni uno y no tienen efectivo No te alcanzan los bolsillos No a ni le trapa el agua tú lo que eres un cocodrilo Tú eres un cocodrilo No gastas ni uno y tienen efectivo No te alcanzan los bolsillos No a ni le trapa el agua tú lo que eres un cocodrilo Macho Fuego Loco 15, agua, 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 agua. Caca y le sabe que si no, abren la puerta y la tumbamos. El intenso, se ve gran, se ve gran. Cocina Urbana Mundial, pa'l mundo. Un cocodrilo.